¡Hola, suiteros! Para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os quería presentar a una nueva bebé rebón que ha pintado mi madre, que es el kit Flora de la escultora Pristila López. Es una edición limitada y es una bebé súper realista, tiene una cara preciosa y tengo una buena noticia y es que esta bebé rebón está disponible a la venta. Así que si os gusta mucho después de ver este vídeo podéis comprarla a través de nuestra página web, que os la dejo por aquí, es adasweetrebons.com y además hay otros bebés disponibles así que podéis echarle un vistazo. Antes de empezar, me gustaría mencionar que este vídeo es una colaboración con el canal Jugando con Alba. Y si no sabéis de quién estoy hablando, ella misma se va a presentar. ¡Hola a todos! Yo soy Alba y si ya me conocéis es porque habréis visto mi canal Jugando con Alba. Bueno, para mí hacer una colaboración con Adasweet es muy, muy especial, ya que soy una gran suitero. También, como muchos de vosotros sabréis, yo este verano por mi cumpleaños me han regalado una bebé rebón que ha hecho su madre, Laila. ¡Y hola Laila! Desde aquí aprovecho a felicitar a la madre de Adasweet porque es que es una artista, pero artista, artista. Bueno, la abuela que hace unos conjuntos preciosos y Adasweet que hace unos vídeos... También he tenido la gran suerte de conocerla en persona en algunas de las ferias a las que he ido. A mí me ha parecido una chica encantadora, súper simpática y muy cariñosa. Así que bueno, no me enrollo más que tenéis que ver el vídeo. ¡Adiós! Así que si no queréis perderos su rutina de mañana con Laila y sus otros vídeos, tenéis que suscribiros a su canal porque os va a encantar. Los ganadores de los vídeos anteriores son... Si tú también quieres un saludo en uno de mis vídeos, tienes que responder a la pregunta secreta que está escrita en los comentarios. La respuesta está escondida en el vídeo y yo saludaré a las cinco primeras personas que respondan correctamente. Mirad qué mona, sus piedecitos. Mirad qué bonita que se ve así flora. Lleva puesto el pijama que me puso mi madre cuando nací. O sea, la primera cosa que me puso de ropa fue esto. Y la verdad es que le queda de tamaño genial porque como era para bebé recién, recién, recién nacido, pues le queda perfecto. Y la verdad es que es un pijama como muy de calidad. No sé cómo explicarlo, pero se nota que es de calidad. Es como que pesa y es súper suave. Y tiene florecitas de un color rosa súper pastel. Y se lo he puesto encima de este body que como veis tiene por aquí como estos volantitos y me parece que queda súper bien así. Y por aquí tengo este peluchito de conejito que es bastante parecido al que sale aquí porque literal las orejas son igual... Bueno, imaginaros lo que tuviera las orejas como para arriba. Es que están cosidas, pero en realidad si fuera un conejo de verdad las podría subir, ¿vale? Es muy parecido, no me digáis que no. Como ya os dije antes, esta bebé es la última que ha hecho mi madre y está en venta. O sea, entrega inmediata, envío inmediato. Si ahora mismo vais a nuestra página web y la compráis, mañana mismo ya estoy haciendo el vídeo de envío, de vuestro envío. Así que, pues eso, si os gusta podéis ir a verla. Eso sí, os aviso de que si os gusta mucho, 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 daros prisa porque al ser un kit de edición limitada, pues ya no creo que queden muchas porque salió hace ya un tiempo. Entonces, esta es la única que tenemos. Como veis tiene el pelito injertado. Mi madre siempre utiliza la técnica monoroutine, es decir, que el pelo va de uno en uno y lo injerta con una aguja. O sea, imaginaros todas las horas que está injertando el pelo en la cabeza de este bebé. Como veis es un kit, ¡buah! Es que me encanta, o sea, mirad qué cuqui cómo la puedes coger. Y como tiene peso en la cabeza, pues al cogerla se le cae la cabecita hacia atrás como un bebé de verdad. Ahora mismo, como veis, no lleva pendientes en las orejas porque se supone que es opcional y como es de entrega inmediata, no es un encargo, pues no sabíamos si la persona que lo quiere le gustan los pendientes o no. Entonces, si queréis pendientes y la compráis, pues se lo podemos poner. Ahora la voy a dejar aquí y lo primero que voy a hacer es darle el desayuno y ponerle el babero. Y después ya os enseño el conjunto de ropa que le he preparado. Mirad qué babero tan bonito. Es del mismo color de rosa y también tiene volantes, es como que combina muy bien. Es que me apetece tenerla en brazos, así que para darle el biberón la voy a coger. Por aquí ya tengo el biberón. La voy a sentar, bueno, tumbar en este cojín para poder cambiarla de ropa más cómodamente, porque pues ahí en la cuna es un poco complicado. Y os voy a enseñar lo que he pensado ponerle de ropa. Le voy a poner estos pantaloncitos blancos con corazoncitos, uy corazoncitos, puntitos de color rosa con este jersey o sudadera que es de un gatito y tiene estos puponcitos aquí. Y es que me gusta mucho, ¿sabéis por qué? Porque este color rosa no es como rosa rosa, es un rosa como este. O sea, le pega súper bien porque es muy, muy parecido. Y me parece que es muy adorable. También he traído, por si acaso, esta caja en donde tengo un montón de cosas para el pelo, porque a lo mejor pues le quiero poner alguna horquilla. Y pues aquí tengo, bueno, tengo chupetes, tengo gomas de pelo y también horquillitas y lacitos. Aquí hay unas gafas de Kiras muy random, así que luego veré qué le pongo. Primero le voy a quitar el pijama. Primero le voy a quitar el pijama. Primero le voy a quitar el pijama. Vale, ahora voy a pensar a ver qué le voy a poner. A ver, de chupete. No sé si ponerle el mismo de conejitos. Le voy a poner el mismo chupete y chupetero que antes, porque es el único que le pega por este color, porque los que tengo son como rosas, rosas muy fuertes, muy vivos. Y para el pelo, a lo mejor no le pongo nada, pero voy a intentar buscar algo. Tengo estas horquillitas, esta flor que como ahí ya tiene pompones, pues no sé. Esto no le pega. Pensaba que me había traído diademas, pero no. ¡Ay, es verdad! ¿Te gusta? ¿Queda? ¿Queda bien? Vale. Pues le dejo eso. Bueno, antes de peinarla le voy a poner unos calcetines aquí. Que mirad, que monos que quedan. Son como unas botitas. Porque al tener los pompones, son como botas. Es que es muy pomposa. Está súper, súper cute. También traje el peine para cepillarle el pelo y el desenredante. Que mirad, es de color rosa también. Aunque antes le voy a echar colonia en la ropa, ya sabéis. Seguro que quedan bien las dos. Y ahora no os podéis perder el vídeo de la rutina de mañana con Laila en el canal Jugando con Alba. Gracias. 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 Gracias.